¡Hola! Hoy, celebramos hoy la discusión de Juan Ricardo Araya. En este proceso, junto con el principal, en este comité, y en este día. Emocionante, sobre todo después de haber terminado estas ceremonias, que me encantó por lo participativo. Eso es lo que más me impactó de todos, y de poder que los chicos y las chicas se involucraran, y que participaran en esto, que hasta cierto punto era una celebración para un premio mío y de los equipos de trabajo con los que yo he trabajado. Quizás, para mí, si alguno de ustedes termina siendo un científico, ya me siento realizado. Y un chico me dice, ¿y si somos dos? Ahí le dije, yo estaría en un sueño. ¡Suscríbete al canal!